Amigas y amigos de Iberoamérica y el mundo, me llena de gusto compartir con todos ustedes este hecho que resulta especialmente significativo para quienes orgullosamente vivimos en el estado de Zacatecas. Hoy por fin vemos hecho realidad el esfuerzo que iniciamos en el año 2019 con el objetivo de obtener el nombramiento como Capital Americana de la Cultura 2021 por parte del Buró Internacional de Capitales Culturales a cuyos integrantes y a su presidente Javier Tudela agradezco enormemente dicha distinción. Zacatecas está listo para compartir los aspectos más representativos de su historia y su cultura, su amplia gama de atractivos turísticos y sus museos, así como la riqueza gastronómica, las tradiciones de nuestros pueblos mágicos y lo más importante, la calidez y carácter de nuestra gente. Sean bienvenidos a este bello rincón de la provincia mexicana, cuna de grandes artistas como el poeta Ramón López Velarde, a quien estaremos recordando en el centenario de su fallecimiento y a 100 años de haberse publicado su poema La Suave Patria. Ahora que el mundo vive tiempos difíciles queremos enviar un mensaje de paz, unidad y esperanza a través de las distintas expresiones artísticas y culturales que nacen en Zacatecas, patrimonio cultural de la humanidad, nombrada así por la UNESCO, gracias a la belleza de su centro histórico y por ser parte del camino real tierra adentro. Como gobernador del estado, pero sobre todo como zacatecano, me enorgullece ser parte de este hecho y encabezar este esfuerzo conjunto porque sin lugar a dudas, Zacatecas, capital americana de la cultura 2021, somos todos. Sé que quedarán gratamente sorprendidos al conocer todos los contenidos que hemos preparado y que seguramente despertará en ustedes el deseo de visitarnos para conocer nuestra tierra y recorrer nuestras calles, plazas y callejones. Tengan por seguro que cuando esto ocurra y cuando las condiciones lo permitan, Zacatecas deslumbrante y capital americana de la cultura 2021 lo recibirá con los brazos abiertos. Hasta pronto.